Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Blanca Meraz y en esta ocasión vamos a hacer unas salas con mi clan, con el Team BM, porque queríamos practicar un poco porque teníamos un versus, nuestro primer versus en el clan, y la verdad es el primero en el que yo participo porque, bueno, creo que sí, porque yo en otros clanes que estuve pues no, no hacía nada y aquí en mi clan sí, hicimos un versus contra otro clan, creo que se llama Cartel de México, algo así y nos pusimos de acuerdo para vestirnos todos de prisioneros y así no confundirnos con los demás y vamos a ver cómo nos va, estábamos muy nerviosos, bueno, algunos, yo tenía miedo porque ese es el primero y aparte porque siempre pasan muchas cosas en la sala, uno no entra, otro no hace lo que debe y cosas así entonces, bueno, yo iba siguiendo a Máximo y empezamos a caer en Pit en mi escuadra está Igeter, Adolfo y Alex, que son de mi clan bueno, todos son de mi clan obviamente pero, bueno, aquí unos ya estaban vestidos de prisioneros para listos para el versus y otros no pero ahí andábamos todos y en estas salas pues para practicar, para divertirnos, para jugar entre nosotros para, en todo eso habíamos quedado aquí y nos íbamos a matar hasta la segunda zona, o sea, ojo aquí dijimos, nos matamos hasta la segunda zona porque si iba a ser en el versus, así fue pero aquí en esta sala no, o sea, no respetaron aquí este, agarraron todo lo que podían y empezaron a atacar allá anda uno desapareció pero, o sea, yo no, yo no iba a hacerles nada nomás que miren, empecé a escuchar que dispararon y dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? no entendí y no, o sea, ni Máximo ni ni Adolfo se acercaron a disparar bueno, Máximo se fue para la otra casa que es Jesús pero yo pensé que habían hecho team miren, fíjense aquí mi mi tontería que hice yo dije, no, pues ellos hicieron team o sea, nos están matando, todo bien la única que piensa que están matando soy yo todos andan tranquilos allá con Máximo y así entonces yo me fui muy tranquila, tranquila, tranquila y taz, me mató me mató Herrera es de mi clan y pues no sé, o sea todos se enojaron, la verdad bueno, los del otro bueno, aquí ya estamos viendo cómo Reyes va a atacar Rich mató a Alex y aquí el momento en el que Reyes Máximo mató a Cyber el heroico bueno, en ese entonces era el único heroico en el clan y luego mataron a Heather y solamente quedó Jesús pero lo mató ¿quién mata? ah, lo mató Mario y ya, hasta ahí fue la primera sala no quedó como esperábamos pero nos divertimos o sea, sí, estuvo medio chido y ya vamos a intentar hacer otra sala obviamente aquí ya se van a agarrar todos contra todos o sea, ya no hay respeto no no hicieron caso de las reglas y unos estaban enojados y otros pues como que les daba igual yo aquí ya en este caso yo ya estaba como que para que dicen una cosa se van a hacer otra o sea, no entiendo pero bueno y vamos a empezar con la con la otra sala recuerden que tengo mis redes sociales en Instagram estoy como arroba blanca guión bajo perdón me equivoqué y también en Facebook estoy como blanca verás me pueden agregar y me pueden mandar mensajes si les respondo y platicar y y podemos grabar también aquí no sé para dónde vamos a ir vamos siguiendo otra vez a Reyes me imagino que para PIC Reyes nos dejó y saltó así que saltamos ya nomás para estar con él creo que aquí no sé si cayeron los demás es que fíjense que cuando hacemos salas si saben respetar al team o sea Herrera sí sabe y yo no entiendo por qué esta vez no lo hizo no sé si si ¿cómo se llama? si le valió no sé si no sabía no sé qué onda pero es que a veces están en el grupo y no responden no nos hacen caso no sé qué pasó ahí con Máximo que estaba golpeando arriba pero no sé la verdad sí me quedé así como que what the fuck ¿qué pasó aquí? no entendí bueno pues yo no llevaba nada no llevaba arma no llevaba nada así que me voy a ir para abajo para conseguir algo porque si voy y me meto a la otra casa no voy a encontrar nada ya están ahí los otros dos ya había pasado ahí también otro entonces pues no mejor me iba a buscar a otro lugar voy a agarrar esta arma que no la sé usar muy bien pero por mientras como dicen mientras consigo algo mejor voy a agarrar las minas y aquí hay una MP40 con una mina una mochila del 2 otra mina y ya le están disparando a Alex voy a cambiar la la car 98 ya le están disparando a Alex es que habíamos quedado que nos íbamos a matar en la segunda así por eso les digo es que miren el problema es que cuando yo yo estoy grabando mientras juego se me traba un montón no sé si no están partes en las que me quedo ahí que no sé ni qué onda miren ahí me mataron y ni siquiera supe quién ni cómo ni nada pero alcanzó Rich a Rich a cubrirme y a levantarme me pude curar un poquito aunque no o sea ahí creo que en esta sala solamente puede a ver quién levantaba blanca porque yo estaba muerta estaba tirada era Rera era Rera el que no la verdad Herrera sí juega bien o sea creo que es de los que tienen un buen K de Rein del clan porque yo la verdad no tengo muy bueno bueno ahí ya habían matado Alex mató a Herrera y otra vez reviviéndome o sea ahí ya me había revivido Rich ya me revivió a Alex y no o sea aquí se trata de ver quién levanta blanca porque es que sí se me estaba atrevando mucho si Herrera fue el que me tiró porque traía la M60 creo que ya para ella habían matado a varios bueno en la primera partida la ganó Sider y Herrera creo creo bueno Sider ya estaba muerta pero los demás bueno ay me asusté iba a dejar unas minas para tenía miedo en bajarme tenía mucho miedo dije no me voy a matar ahí mejor me bajó para acá me aviento y luego no tenía botequines no tenía vida no tenía nada no tenía nada para cubrirme no sé estaba batallando un montón y ahí ya había visto a alguien no sé si Alex ya lo había visto creo que no nos tiran a Alex y pues yo no puedo prácticamente hacer nada porque bueno ahí mi memoria de almacenamiento como siempre Nolbert fue Nolbert fue el que mató a Alex ahí ya había matado a Rich quedaba máximo pero yo no tenía miedo de acercarme porque ya no tenía nada no tengo nada me voy a esconder acá atrás de Max aquí ya no más yo era como que la carnada como que yo me tiraba ahí distraía y ya Nolbert y acá está aquí quise darle con un sartén no sé por qué yo creo que para bueno Max mató a Yael y terminó de revivirme a mí les digo aquí en esta partida todos me revivieron y hago en las minas que quedaron una bonita explosión para una victoria los saludos de este video son para Christopher Hernández y Marco López muchas gracias por apoyar mis videos ¡Gracias!